Jessica encontró en su maestro de yoga Estás jugando con fuego La pasión Su esposo ya lo sabe Tengo que divorciarme de Damián Me crees estúpido, ¿verdad? Sé perfectamente que te acuestas con mi esposa Y para él, el tiempo es dinero ¿Qué quiere que haga? ¿Matar a mi esposa? Necesito más el dinero que a ti Sueños de pasión Infidelidad mortal Miércoles 21 de abril 10.45 PM México 12.45 Argentina ¡Gracias por ver el video!